Fieles y cuidadosos al mantener todas las medidas necesarias ante la COVID-19, es prioridad para los círculos infantiles del municipio de Manzanillo. De vuelta al curso escolar, solo es posible con la garantía de seguridad sanitaria para la confianza de las familias, trabajadores e infantes. Nuestro círculo no ha dejado de funcionar aún cuando estamos atravesando la etapa de COVID. ¿Qué hicimos? Pues a través de una estrategia que montamos, nos trazamos acciones que nos permitieron trabajar con niños, atender a los niños de las madres que aún así no podían dejar de trabajar y que tenían que ser atendidos. En Alegría Infantil, las educadoras dialogan con los pequeños sobre el comportamiento a asumir para evitar el contagio de la enfermedad, en tanto, es responsabilidad de todos velar por la higiene del lugar. Nosotros cuando salimos de la casa nos ponemos el nasobuco, porque el nasobuco es muy importante para protegernos de la COVID. Cuando usamos el nasobuco, protegemos a nuestra familia y a los otros niños. Las señas enseñan a lavar las manos con el nasobuco y estar en estación en metro. La provincia de Granma dispone de 37 instituciones educativas de este tipo para beneficio directo no solo de las madres, también de los educandos, quienes continuarán el tránsito hacia otros grados y niveles de enseñanza. William Sánchez y Daniel Velásquez, en directo.